...tema que precisamente estuvo ausente, ausente en lo que fue el primer debate presidencial, debate en el que también se incluyeron temas de la economía entre muchos otros, y el tema ausente, como digo, es el tema polémico, el tema del muro, aunque no estuvo ausente el debate de otras menciones, menciones de países como México o de países como China. Vamos a hablar con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato para entender, más allá del debate, Juan Carlos, y me da gusto saludarte, ya todo el mundo está preguntando si ganó Donald Trump, si ganó Hillary Clinton, vamos a entrarle por otro lado, ¿qué viste tú? ¿Te entusiasmó o es lo mismo de siempre? No, fue doloroso, creo que fueron los peores 90 minutos de este año que he tenido después de la derrota de Chelsea 3 a 0 en el domingo contra el Arsenal. Bueno, primero que todo vimos a un Donald Trump que no sorprendió, fue el mismo Donald Trump que hemos visto a lo largo de esta campaña, un Donald Trump caótico, un Donald Trump que no está preparado, un Donald Trump que no maneja los temas, y un Donald Trump que fácilmente fue provocado por la secretaria Clinton. Al principio tuvo unos primeros 15 minutos en donde mantuvo cierta compostura, pero fácilmente ante los primeros ataques que recibió de Clinton, perdió su compostura rápidamente y empezó sus ataques y sus ananadas de insultos, incluso en algunos casos como los que le invirtió a Rocio Donnell y a otros. En ese caso Donald Trump mostró algo que es importante en el gran debate que estamos teniendo en este momento, que no es un debate de posiciones, porque casi ayer no hubo una oposición, sino sobre formas. Y es que Hillary Clinton, por otro lado, mostró muchísima disciplina. Se nota que ella se preparó ad nauseum para este debate, tenía todos sus argumentos y contraargumentos muy bien preparados, y esto demuestra nuevamente una virtud o una cualidad que ella quiere resaltar de cara a la elección, y es el hecho de que ella es una persona experimentada, una persona que sabe lo que está haciendo, y una persona que se toma en serio la labor de ser presidenta, vis a vis un candidato que es caótico, que no tiene un plan, y que reacciona rápidamente, cuyas emociones están a flor de piel, y eso por supuesto que si tomamos en cuenta las responsabilidades que involucra ser presidente de Estados Unidos, es algo que hay que tomar muy en serio. Si no te entusiasmó entonces el evento que me dices por lo tanto de la actuación de Hillary Clinton, en el lado digamos desafiante, ¿qué no logró ella? Bueno, ella lo que tenía que hacer era tratar de entusiasmar a su base, las encuestas indican de que los votantes de Hillary Clinton no muestran mayor entusiasmo hacia su figura, y esto podría costarle la elección, si es un día de noviembre muy frío, o si está lloviendo en ciertos estados, o si por alguna circunstancia a los votantes de ese día no les nace salir a votar, bueno, esto podría entonces pasarle la factura, sin embargo, creo yo que el desempeño que ella tuvo ayer fue bastante sólido, y esto entonces sí podría ayudarla a entusiasmar un poco su base. Recordemos cómo llegamos a este debate, llegamos a este debate después de cuatro semanas en donde la secretaria Clinton tuvo bastantes golpes en su imagen, bastante, un declive muy marcado en las encuestas, en contraposición a Donald Trump que venía creciendo, Donald Trump que venía un poco, una campaña un poco menos caótica, que había puesto un poco de orden, que había logrado controlar su mensaje, y bueno, creo esto que volvemos entonces a donde hemos empezado hace una semana, en donde Hillary Clinton resaltó sus fortalezas, disimuló muchísimo sus defectos, que son muy claros, en contraposición con Donald Trump que le recordó al resto del país la clase de candidato que es. Sí, fue más la forma que el fondo, entonces también interesante que viniendo de algunos días de esta controversia por su salud, por su enfermedad, pues la que no tomó ni un vaso de agua, pues fue ella, y el que sí tomó mucha agua fue él, por decir, otra de las características de esa forma más que el fondo. Dentro de lo que se puede llamar fondo, sí estuvo la repetición de algunas ideas que hemos analizado con tu ayuda también aquí, que son las ideas económicas. Rápidamente abro un paréntesis para que escuchemos juntos, pues un resumen de lo que son esas ideas que anoche se volvieron a escuchar durante ese debate. Tenemos que construir una economía que funcione para todos, no solo para los que están en el tope. Eso significa que necesitamos nuevos puestos de trabajo, buenos puestos de trabajo con mejores ingresos. Tenemos que detener el robo de empleos, tenemos que parar la salida de nuestras empresas de los Estados Unidos y ofrecer empleo a nuestros trabajadores. Somos el 5% de la población mundial, tenemos un intercambio comercial con el otro 95%, y necesitamos tener acuerdos comerciales inteligentes y justos. Tenemos que renegociar nuestros tratados comerciales, ellos están tomando nuestros trabajos, están dando incentivos, están ofreciendo cosas que sinceramente nosotros no ofrecemos. Tendremos más de 10 millones de nuevos puestos de trabajo porque haremos inversiones para hacer crecer la economía. Sobre la energía limpia, algún país va a ser la superpotencia energética del siglo XXI. Donald cree que el cambio climático es un engaño perpetrado por los chinos. Yo creo que es real. Bueno, realmente traeré nuevos puestos de trabajo porque los ricos van a crear grandes puestos de trabajo, ellos van a expandir sus empresas, ellos van a hacer una gran labor. Sus planes sumarían 5 billones de dólares a la deuda. Lo que propongo es reducir las regulaciones a las pequeñas empresas. Lo que propongo sería financiado, aumentando los impuestos a los millonarios, porque ellos han ganado mucho con la economía. Usted va a aprobar una de las reducciones de impuestos más grandes de la historia. Usted va a aprobar uno de los mayores aumentos de impuestos de la historia. Usted llevará a los negocios a la quiebra. Sus regulaciones son un desastre. Y usted va a aumentar las regulaciones a todo el mundo. Bueno, el resumen, Juan Carlos Hidalgo, de parte de estas ideas, como digo yo, hace algunas semanas las hablamos cuando se presentaron cada uno con estas propuestas. Yo no vi nada nuevo, de hecho me sorprendió lo poco que tardó Donald Trump en hablar de México y en reiterar el tema del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica o de América del Norte, el NAFTA, como uno de los grandes males comerciales de los últimos tiempos, y no es que el peor. ¿Algo que agregar sobre el tema económico en particular? ¿De tu parte? Pues no, me hubiera deseado que hubiéramos tenido un candidato republicano más versado, más curtido en propuestas de política pública. O sea, ayer podríamos haber tenido una gran discusión sobre las virtudes de reducir impuestos en contraposición a las virtudes de aumentar el gasto estatal. ¿Cuál es el efecto de la reducción de impuestos en la atracción de inversiones? Las políticas económicas por el lado de la oferta, ¿verdad? Reducción de impuestos, de regulación, ¿y qué efecto virtuoso tiene esto sobre la reactivación económica? ¿Cómo es que estamos en la reactivación económica, en la recuperación económica más anémica desde el final de la Segunda Guerra Mundial? En fin, ese tipo de debate, claramente Donald Trump no está preparado para tenerlo. Yo recuerdo hace cuatro años, en el primer debate presidencial entre Mitt Romney y Barack Obama, la manera en que Mitt Romney manejaba los datos, la manera en que Mitt Romney acorraló al presidente Obama, básicamente, por el manejo absoluto de la política, de los asuntos económicos. Y en el hecho, no teníamos eso. Hillary Clinton claramente tenía sus bullet points, tenía sus argumentos muy bien ensayados, con un Donald Trump que, más allá de repetir ciertas frases cancinas, que ya le hemos oído al hartado por más de un año, no tiene mayor fundamento, no tiene mayor profundidad de análisis y de discusión de temas económicos. Sin embargo, Juan Carlos Hidalgo, hemos hablado también de las razones que llevan a mucha gente a buscar con Donald Trump la solución a los problemas de tendencias que son irreversibles en la de la globalización, aunque sí sabemos que hay, por supuesto, instalado un ánimo proteccionista en varios países, es algo que se ve a nivel global, pero al final del día, votantes que no vieron mejorar su ingreso en las últimas décadas, que están en zonas rurales, votantes que no se sienten representados por ninguno de los dos candidatos, que no creen en Washington y en la clase política que les ha decepcionado en los últimos años. Dicho lo cual, yo te pregunto, de lo que ayer viste y considerando este factor, ¿qué pasa con los indecisos después de una noche como la de ayer? Bueno, yo creo que los indecisos se reúnen en un gran grupo demográfico, que son el votante blanco con educación universitaria. Sabemos que el votante blanco sin educación universitaria está decididamente con Trump. Sabemos que las minorías, los latinos, el voto negro, los asiáticos, los jóvenes están con Clinton. Pero hay un sector de la población que recordemos que el voto blanco educado, o sea, con educación universitaria, es aproximadamente un 30% de la población. Bueno, este voto históricamente ha sido republicano. Donald Trump ha querido atraerlo en las últimas semanas con esta moderación en su mensaje, con este esfuerzo por lucir un poco más presidencial. Y bueno, ayer yo creo que está en el juego y creo que este voto que en las encuestas ha dicho que se está decantando por Hillary Clinton por primera vez, o sea, por un candidato demócrata, creo que, según lo que he visto en los análisis, creo que ayer no le sirvió para nada su desempeño a Donald Trump y creo que este voto probablemente se esté decantando todavía aún más por la candidata demócrata. Interesante. Faltan dos debates adicionales a este que vimos. Es más importante hablar de los indecisos porque, según la encuesta de CNN, la ganadora fue Hillary Clinton, pero hay otras encuestas que lo marcan a él como ganador, pero siempre hablándole a su base, Juan Carlos Hidalgo, por eso la interrogante de los indecisos se vuelve tan importante. Oye, muchas gracias. Gusto en saludarte. ¿Algo más? ¿Algo que querías agregar? Bueno, nada. También recordemos que hay un tercer candidato, que un tercer candidato que ha estado en algunas encuestas hasta en 14% la intención de voto. El hecho de que ayer no estuviera fue lamentable, creo yo. Pero la participación de Gary Johnson hubiera sido positiva, principalmente porque es un tipo que defiende el libre comercio, que defiende muchas ideas que ayer no se discutieron. Sí, y quizá habría sido el evento menos doloroso después de esa derrota del Chelsea. Gracias, Juan Carlos. Pura vida. Pura vida.